En este video les quiero compartir el cómo podemos transcribir de forma rápida y sencilla el audio de una clase. Bien, lo que tenemos acá es nuestro archivo de audio y vamos a utilizar una aplicación que viene por defecto en el Windows 10. Nosotros nos vamos acá, nos vamos a la sección de fotos, a la aplicación de fotos. Y a esta aplicación de fotos nosotros nos vamos a una opción que es de configuración. Aquí en configuración hay una opción que se llama Microsoft ClipChamp. Entonces abrimos este programa que sirve para editar videos o para crear videos. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es irnos a una plantilla, plantilla de YouTube, MyChannel, usar esta plantilla. Aquí lo que nos importa no es el video en sí, sino que el audio. Entonces acá se abrió. Se abrió esto y vamos a eliminar el audio. Y vamos a agregar nuestro audio acá. Este audio lo arrastramos aquí y ahora le damos a exportar y le damos a 480. Seleccionamos aquí la... Bueno, acá lamentablemente vamos a tener que usar una nube como esta. Entonces vamos a tener que seleccionar una carpeta que te conecta a nuestra nube de Ones Drive en este caso o de cualquiera de los otros. Y le damos a enviar. Y ahí debemos esperar a que esté listo. Bien, aquí está en 4%. Debemos esperar a que llegue al 100%. Bien, aquí... Se supone que está listo y se generó una descarga en nuestra carpeta. Vamos a ver. Se generó una descarga en nuestra carpeta principal. Y esto lo vamos a arrastrar. Entonces ya tenemos un video con nuestro audio. Y este video ya lo podemos subir a YouTube sin ningún tipo de problema para los próximos pasos. Pero el video que vamos a utilizar no es este, sino que va a ser este que yo tengo aquí. Porque solamente les quería mostrar el cómo poder pasar este audio a video sin uso de programa. En el caso que deseen utilizar un programa como tal, es que yo recomiendo mucho... Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática y nuestros productos y servicios. Vendría a ser la tuvecatcher. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno instala este programa, porque normalmente viene con otros programas que son indeseables. Y nos va a aparecer esta pestaña, Dumbloader. Nosotros nos vamos a convertidor de video y pasamos nuestro audio. Y en nuestro audio, nosotros podemos seleccionar cualquiera de todos estos. Yo el que normalmente coloco puede ser este, MP4 Video. Y a ese le damos a convertir. Entonces estamos inmediatamente pasando un audio a video. Y acá, nosotros nos vamos, aquí nosotros nos vamos a la carpeta. Y aquí tenemos nuestro video de este audio. Entonces están esas dos formas de poder realizar, de pasar un audio a un video. Sin uso de programas o con uso de programas. Este se demora más y este se demora menos. Pero el que vamos a utilizar vendría a ser este, para continuar. Bien, este video tiene audio. Este video tiene audio y video al mismo tiempo. Y esto, obviamente, lo podemos subir, en este caso, a YouTube. Entonces, a cualquier parte de YouTube, nosotros nos vamos aquí o nos vamos acá a crear, subir video. Y arrastramos nuestro video, en la cual queremos extraer el texto. Y aquí le damos a siguiente. Desactivado. Siguiente. 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 Y oculto. Entonces, tenemos que esperar a que se suba el 100%. Bien, aquí se subió al 100%. Le damos a cerrar. Si tenemos varios videos, nosotros nos vamos a la sección de videos. Filtrar. Por visibilidad. Y seleccionamos oculto. Y aquí tenemos nuestro video. Entonces, le damos a detalles. Nos vamos a subtítulos. Y tenemos que esperar a que se procesen los subtítulos. En el caso de que no tengan configurado los subtítulos, les va a aparecer aquí un cuadro que les va a pedir en qué idioma está el video. Y uno, obviamente, selecciona el idioma en el cual se habla en el video. Aquí me dice que ya están publicados los subtítulos, en este caso, automáticos. Entonces, le damos a duplicar y editar. La desventaja de estos subtítulos es que no están del todo precisos o no están bien redactados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mejorarlos con el uso de la inteligencia artificial. Y para eso tengo un prompt que he utilizado, que me ha funcionado bastante bien para todos los videos que he estado realizando en la actualidad. Tanto para el canal de YouTube de Planeta Agronómico que tengo, como para este que es de consejos y tutoriales. Entonces, lo que hacemos es seleccionar todo esto, control A y control C. Vamos a abrir un bloc de notas porque en este bloc de notas pegamos los subtítulos. Si en este bloc de notas, pegando los subtítulos, vemos que todavía quedan espacios en blanco, quiere decir que nosotros podemos utilizar estos subtítulos de una en la inteligencia artificial. Pero, imagínense en el caso de que tengamos grabaciones que pueden ser de 30 minutos, una hora, dos horas, vamos a tener un audio interminable. Entonces, ahí lo que yo recomiendo, la inteligencia artificial no va a funcionar así. Entonces, uno tiene que buscar palabras claves, como por ejemplo aquí, entonces, que nos puedan separar los párrafos. Y después nosotros los vamos uniendo. Esto es para el caso de audios que son bastante largos. O uno va leyendo y va viendo cómo irlos separando. Y traducirlos párrafo por párrafo. Eso es para el caso del audio grande, pero en este caso es un audio pequeño. Por lo tanto, aquí yo voy a seleccionar esto y voy a nuevamente a colocar el formato original. Entonces, yo tengo un PRON que utilizo, que es el siguiente. Mejora el siguiente texto con subtítulos extraídos de videos de YouTube sobre, en este caso es de la sobre agricultura y materia orgánica. por ejemplo. Entonces, yo copio esto. Ahora me voy a la inteligencia artificial. Que en este caso, esta inteligencia artificial vendría a ser chat GPT, que a mí me gusta más el chat GPT, más que otra inteligencia artificial. Entonces, le voy a colocar esto. Y ahora voy a colocar los subtítulos extraídos. Los pego. Y ahí espero a que me los corrija. Es decir, le va a colocar puntos, comas, va a mejorar algunas palabras, algunas palabras que estén extrañas, las va a corregir. Si hay fórmulas de buen medio, te va a crear las fórmulas. Entonces, es bastante completo eso. Entonces, lo que yo recomiendo siempre para la calidad de la traducción, es que nosotros veamos acá. Aprender más de agricultura sustentable con nosotros. Si aparece esto, aprender quiere decir que la transcripción está bien hecha. Y por otro lado, el largo del párrafo de esta respuesta es muy similar a esta. Entonces, lo que quiere decir es que no se modificó mucho el texto original. porque a veces ocurre que cuando ya hacemos tres de estos o cuatro de estos, a veces cambia, cambia el texto original y coloca otras cosas. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, este texto, yo lo copio y si estamos hablando de textos muy largos, voy a tener seleccionado el texto y le doy aquí a pegar. Y ahí tenemos ya nuestra mejora de nuestro subtítulo bastante bien. Quiero volver a recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, además de nuestros productos y servicios. Ahora, en las pantallas también estarán viendo algunos videos asociados a este video en particular. Cualquier duda que tengan en los comentarios y no se olviden de suscribirse a consejos y tutoriales varios. Recuerda, dinos tu problema, nosotros creamos un tutorial.